Don Jorge Romero, alcalde de la Villa de los Barrios. Este no se me va a olvidar. Don Juan Franco, alcalde de la Línea de la Concepción. Don José Ignacio Landaluce, alcalde de Ajeciras. Don Juan Carlos Ruiz Boiz, alcalde de San Roque. Don Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa. Y don Francisco Gómez, alcalde de Jimena de la Frontera. Gracias. 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 Gracias.